Mecánico genial, este abuelo mecánico, allí en Villa Real. Y ahí, en Villa Real, la tenemos a Vale San Pedro con la historia. Hola, Vale. ¿Cómo les va? Digo la altura, como para tener una referencia. Mirá. Bueno, vos sos alta. ¿No es muy lindo este colectivo? Yo sola me lo quiero comer. Es genial. ¿No? Es increíble. Para que, antes que hablar con el chofer, creador y demás, ¿cómo te llamás vos? Estefano. Escuchame, Estefano. Qué linda vuelta al colectivo que te pegaste. ¿Lo paraste vos solo? Muy lindo. ¿Es tu primera vez solo o viaja en colectivo? Sí. ¿Pagaste boleto? Perfecto. ¿Tiene la sube? Fue gratis. Una buena. Estamos con un 109 mini. Dicen que es el colectivo más chiquito que hay en la Argentina. ¿Esto es así? Sí, en el mundo también, dicen. Y tuvo un antecedente que era uno más chiquito. Sí. Bueno, contame esta historia que algo adelantaban los chicos. Tu nieta, medio vagoneta con el karting, vos dijiste, le vamos a poner motor. ¿Cómo llega un karting con motor hasta, vení mientras los chicos van mostrando el colectivo. ¿Cómo llega el karting motor a convertirse en un colectivo que es el que hoy tenemos acá? Este, bueno, lo que pasa que ella, yo le hice el, le había comprado el karting, bueno, y pedaleaba poco, se cansaba, y entonces le puse un motor, bueno, este, empezaba a usarlo. Y después cuando me plantea que ella sola andaba, que los demás chicos no tenían, y bueno, ¿por qué no hacía una camioneta o algo por el estilo? Y después vino con la ocurrencia que le hiciera un colectivo. ¿A ella se le ocurrió? Sí. ¿Que entonces tenía cuántos años? ¿Tu nieta cómo se llama? Seis años, Candela. Candela. Candela, seis años, te dice, abuelo, quiero un colectivo, pretenciosa, pero sabe que el abuelo podía. Sí. ¿A qué te dedicas vos? ¿Cómo es lo tuyo? ¿O tuviste que aprender además? No, no, yo, o sea, de chico siempre estuve, mis tíos eran mecánicos, y bueno, siempre estuve en el taller. Este, como a otros les gusta jugar a la pelota, a mí me gustaba el taller. Claro. Y bueno, y antes se aprendía de todo, a soldar, a hacer todas las cosas. Ahora, vos, digamos, la carrocería, yo no entiendo nada de autos, pero la carrocería, ¿cuál es la base de este colectivo? ¿Qué es lo que sacan y qué agregás? No, no, ahí lo único que... ¿Lo mandaste a hacer? No, no mandé nada a hacer, lo único que tiene de auto es la parte de frenos y la parte después de mecánica del motor. Después todo lo demás es artesanía. Dame características del motor. El motor es un 110, un chile de smash, y después tiene palier de Fiat 600, tiene todos los frenos del Fiat Duna. ¿Esto tiene cambios? ¿Puedo ver acá? Sí, tiene cuatro velocidades y es automático. Pará, pará, que no te escucha el micrófono, vení. Ah, ¿cuatro velocidades? ¿Tienes cuatro velocidades? ¿Puedo? Sí. Ah, no, no, es mi sueño. Estoy muy colectivera últimamente, yo creo que estoy evaluando alguna opción laboral. Vení, sentate ahí, contame. A ver. ¿Esto es un...? ¿Yo lo puedo manejar? Eh, si se va a manejar, sí. Pará, no, no, igual no, no, me dicen los chicos que no, no confían. No confían, ¿no? Entonces, ¿armaste esto que cuánto tiempo te llevó? Cuatro años y medio. ¿Un dineral, o no? Y sí, igual la línea me ayudó con cosas. Cuando se entera, dice, no, no, vengan para acá, te prestaron el taller, la cerra, digamos, ahí colaboraron. Sí, 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 con muchas cosas, o sea, con las cosas de colectivos así han colaborado. Candela, lo que me contaba recién es que Candela en un momento le dice, abuelo, todo bien, me pusiste el motor, tengo el karting, voy sola, me como la plaza, pero estoy sola, quiero invitar a mis amigas. Así fue como de alguna manera dijiste, hay que ampliar la cantidad de butacas. Claro, y entonces, bueno, fui cuando hice el colectivo este más grande. O sea, primero le había hecho ese chiquitito y ella llevaba a los chicos a dar una vuelta. Y después se convirtió de repente en un, digamos, en algo emblemático de esta plaza, que vamos a contar, donde estamos, ayúdame con la dirección y el nombre de la plaza. No me ayudás, yo me voy a fijar porque lo tengo todo anotado. Pero mientras... ¿Cómo? Terán. La plaza Terán. Ahí está, esto es Villarreal. Sí. El barrio, digo, porque por ahí el fin de semana que viene, no sé, tenés acá una cola de chico. Sí. Me mira. Creo que no puedo.